Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Juan Diego Oliva, soy profesor de Tai Chi por la fundación Jun Yuan Tai Chi. Bien, vamos a continuar con estos vídeos que hemos ido grabando a lo largo de todo este tiempo para que podáis practicar en casa y de esta manera a tenernos en contacto, aunque sea a través de este medio como es Internet. Bien, como de costumbre ya sabéis, lo primero que tenemos que hacer es el desbloqueo de articulaciones. Es que, sin más, vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Bien, ponemos manos en las cinturas, flexionamos un poquito las rodillas como siempre, recordamos, y comenzamos a desbloquear todo el canal de cintura. Movimiento amplio, relajado, sin forzar las posturas. Y vamos aflojando. Sentir cómo se estiran bien los riñones, el hígado, las entrañas, el bazo, todas las fibras que los recubren. Vamos ayudando a que se reactive la circulación en toda la zona. Y vamos también bloqueando esas tensiones o rigideces que se van quedando en el cuerpo a lo largo del día. Y la mente, tres, cuatro. ¡Vamos! 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 Bien, relaja. Y ahora cambiamos. Invertimos el giro en sentido contrario. Poner las manos en la cintura me ayuda a tomar más conciencia del movimiento que estoy haciendo. Vamos haciéndolo muy suave, muy amplio. Muy agradable. Cuando abrimos atrás la zona de la espalda, los riñones, al desperezarse todas las fibras, es como si los quitásemos esa presión a la cual los vamos forzando todos los días. Rápidamente, y vamos estirando, desbloqueando, sin prisa. Para tomar más conciencia en el movimiento, en casa también podéis hacerlo igual que lo hacemos en clase. Cerramos los ojos y mentalmente dirijo el sentido de la vista a observar toda esta zona y a tomar más conciencia del movimiento que estoy haciendo, ¿vale? Ayudando a aflojar bien todo el canal. Gracias. 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 Bien, relaja Nos quedamos unos instantes ahí observando toda la zona del canal de cintura y relajar toda esa zona encajar bien la cadera en la retroversión la que hemos trabajado muchas veces ya se ha visto como es y al relajar y encajar ahí abajo dejar que los riñones se abran, se expandan el vientre se expande también hacia adelante y hay una sensación de expansión hacia los lados, adelante y atrás liberando todo el canal y ahí nos quedamos unos instantes relajaditos, tranquilamente recordad que los riñones durante toda nuestra vida se han visto expuestos a muchos sobresfuerzos entonces vamos a aprender a relajar toda la zona para que los riñones también se tomen un retiro ¿de acuerdo? bien, así tranquilitos vamos a quedar unos instantes y sobre todo pongo mucha intención de liberar toda esta zona de la cintura de la cintura de tensión de agarrotamiento bien, relajamos y continuamos ahora con el desbloqueo de articulaciones como ya sabéis ahora pasamos siempre de abajo hacia arriba ¿de acuerdo? llevamos el peso al pie derecho alineando todo el canal central los tres puntos cabeza coronilla coxis y el talón donde llevo el peso si llevo el peso al pie derecho con el talón derecho como si fuese esos tres puntos como si fuese un eje que baja completamente recto ¿vale? no tiene curvaturas ¿de acuerdo? no tiene desplazamientos me quedo totalmente recto ahora que tengo todo mi peso alineado izquierdo y desbloqueo tobillo hacia adentro un poquito atrás para que se vea mejor y vamos desbloqueando aquí vamos a trabajar con el equilibrio en el pie que me está sujetando a la vez que voy fortaleciéndolo y en el otro pie lo que voy a hacer es desbloquear las tensiones que se puedan acumular en la articulación ¿de acuerdo? el movimiento siempre ha de ser un movimiento amplio y muy relajado no lo hagáis muy deprisa ahora ¿vale? cada cosa tiene su porqué y su momento en este momento vamos a hacer espacio y el porqué es porque lo que quiero es activar la circulación no quiero generar tensión entonces lo voy a hacer despacio y relajado como si estuviese dibujando con la punta del pie una O delante de nuestra y dirijo el pensamiento y la intención a esa articulación y observo como va trabajando suave ¿vale? Gracias por ver el video. Bien, cambia ahora, invierte el giro en el otro sentido. Si os cansáis, recordad, podéis cogeros una silla donde apoyaros. La pierna nos está sujetando, tenemos que intentar que la rodilla esté un poquito flexionada, un poquito, ¿vale? Lo justo para quitar esa tensión que solemos hacer al encajarla atrás. Que vayan trabajando los músculos de la pierna. Muy bien, relajamos. Y ahora, igual que hemos hecho antes, cambio el peso de manera consciente, alineando los tres puntos. Me hundo hacia abajo. ¿Que necesito un sitio donde apoyarme? Me apoyo, no pasa nada. ¿Que no? Bueno, levanto el pie y comienzo a hacer círculos hacia adentro. Suave, movimiento amplio, relajado. Y observo mentalmente la articulación. ¿Cómo va trabajando en espiral? Vamos desbloqueando bien los canales. Para mí es muy importante hacer este tipo de ejercicios porque nos ayuda a activar la circulación y a desbloquear esas tensiones que se nos van quedando acumuladas. No solo durante el día, también durante la noche. Hay veces que durante la noche, de manera inconsciente, nos vamos tensando. Y al levantarnos por la mañana, tenemos un dolor generalizado en todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces, utilizar este desbloqueo para aflojar esa tensión, esa rigidez. Bien como un calentamiento para las articulaciones. Viene muy bien, ¿vale? En mi calentamiento para las articulaciones. Cambiamos, invertimos y trabajamos en los dos sentidos la articulación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aflojamos una pierna. Imaginad que tenéis una gota de agua en la punta del pie y queréis deshaceros de ella. Y una sacudida muy relajada. Cambiamos de pierna. Y relajamos. Encajamos bien la postura. Subimos la pierna izquierda y trabajamos la articulación de la rodilla. Vamos a girar círculos con el pie hacia adentro y vamos a mantener esta parte quieta. No hago esto con la pierna, sino que de rodilla para arriba, de aquí para arriba, lo dejamos quieto, sin moverlo. Y de aquí para abajo dibujamos un círculo. Estamos haciéndolo muy despacito. Y de aquí para abajo dibujamos un círculo. Y ahora vamos a cambiar. Sentido inverso. Suave. Bien. Relaja. Cambia. Desbloquea hacia adentro. La misma idea. Exactamente igual. Y llevo mi atención a observar la articulación. Quedo tranquilo. Sin importar. Y ahora cambiamos al revés. Hacia afuera. Igual que hemos hecho antes. Muy despacito. Gracias. 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 Ya llevamos tiempo. Este desbloqueo lo vamos a hacer sin necesidad de estar cada dos por tres sacudiendo las articulaciones para no tensar. Bien. Después de haber desbloqueado los tobillos y las rodillas, pasamos a la cadera. ¿Vale? La inserción de la pierna en la cadera. Para ello vamos a subir la pierna y vamos a abrir hacia afuera. Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Voy a intentar no irme con el cuerpo detrás de la pierna, ¿vale? Simplemente subo y abro. Hasta donde me dé la articulación. Y bajo controlando. Y antes de poner el pie, lo que voy a hacer es girar la punta del pie y ponerla ya recta, como en la pieza de un tren. ¿Para qué? Para recolocar la posición y poder trabajar la otra pierna. Vamos alternando una pierna y la otra. En pilamento. En este ejercicio me gusta trabajar también con las manos, ¿de acuerdo? Para trabajar un poquito la coordinación. No está de más. Entonces es muy sencillo. Cambio el peso, alineo estructura, me hundo un poquito flexionando y lo que voy a hacer es subir la mano y subir la pierna. Que no se tense el hombro. Abro la mano y abro la pierna. Como si hubiese un hilo que une la muñeca con la pierna, bajo la pierna. Bajo mano, bajo pierna. Y a la punta del pie, pongo el pie, llevo el peso, me hundo un poquito. Cuando traigo todo mi peso, subo y abro. Despacio, tranquilamente. No. Que no se Möglich. Un cuando me humeca, perdiste la pierna. si tenéis oportunidad de hacer esto en casa teniendo un espejo delante hacerlo y vais a tomar más consciencia al ver vuestro reflejo de cómo vais haciendo el ejercicio y tenéis la opción de corregir posibles incorrecciones que vamos haciendo sin darnos cuenta si no, no pasa nada ya llegará el momento en que podamos volver a unirnos y yo os pueda observar y corregir si es necesario ¿de acuerdo? vamos desbloqueando justos desbloqueando desbloqueando no so desbloqueando que lalighid Gracias. Bien, relaja, encajando la postura, bien, de acuerdo, siempre que decimos relaja lo que hago es encajar postura y aflojar el peso hacia la planta de los pies y de ahí a la tierra. Bien, muñecas, comenzamos a dibujar espirales con las muñecas, muy relajados, voy a observar las manos, voy a observar los dedos, a ver si hay tensión, a veces sin darnos cuenta este ejercicio lo hacemos con demasiada intención y tensamos los dedos y eso nos acaba generando un poquito de cansancio y tensión en los tendones. Entonces, observar. ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo bien el ejercicio? Es muy sencillo. Cuando lo vamos haciendo y vamos dando ya siete, ocho giros aproximadamente, observar si la sensación que hay en los dedos es como de hinchazón, ¿vale? Una sensación de hinchazón como incluso a veces se siente perfectamente el pulso del látido en la yema de los dedos, ¿vale? Si es así, que sepáis que estáis haciendo bien el ejercicio en ese sentido, en el sentido de no poner tensión en la articulación, en los dedos, ¿vale? Tengo que observar más puntos, no solamente ese, pero bueno, para los que estáis en casa, con eso de momento os puede ayudar. Si tensáis los hombros, esa sensación de hinchazón va a costar sentirla y si tensáis los dedos no la vais a sentir seguro. Entonces, observar tranquilamente. Y vamos a cambiar, vamos a invertir el giro. En sentido contrario, igual, bien relajados, sin tensión. Tomaros vuestro tiempo al hacer el ejercicio. No vayáis pendientes del reloj. umu con tus pies. Ya no機zas me han conseguido owner. Más uso el ejercicio. Tomaros vuestro tiempo, 보 when suán no se puede matar. É로 olvas arriba. Tomaros vuestro la deficiencia en su сторону debajo del représentativo del reloj. Gracias. Bien, relajamos. Pasamos a la articulación de los hombros, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a desbloquear. Inspiro, tiro atrás, expiramos y relajamos. Inspiro, expiro y relajamos. Y vamos desbloqueando tranquilamente un hombro y el otro hombro, despacio. Gracias. 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 Bien, relajamos. Cambiamos ahora el ejercicio. Desbloqueamos los dos hombros a la vez, tranquilamente. Inspiro, abre bien el pecho, expira y relaja, balanceo adelante, expande los riñones como platos, inspira, hombros atrás, abre bien toda la zona del pecho, suelta el aire despacio, lentamente, relaja, movimiento amplio, expresar bien el cuerpo. Gracias. 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 y relaja bien, ahora vamos a invertir inspiro hombros atrás, abre el pecho suben hacia arriba por la parte de atrás suelto el aire y bajan por delante inspiro expiro suben hacia arriba por la parte de atrás bien, relaja bien, afloja vuelve a encajar la postura y vamos subiendo y llegamos a la zona de cervicales ¿de acuerdo? esta zona es importante que la trabajéis siempre con la idea de estirar hacia arriba la coronilla ¿vale? como si pudieseis estiraros hacia arriba sacando el cuello ¿de acuerdo? pero evitar este ejercicio a veces cuando lo voy haciendo voy dejando caer la cabeza y termino haciéndolo aquí intento evitar eso intento mantener siempre lo más recta posible toda la zona de la columna hasta llegar a la base del cráneo como si pudiese ir hacia arriba de las vértebras y despegarlas un poquito para darle espacio a ellas bien, encajo la postura como siempre estiro la coronilla y el mentón le voy a meter un poquito hacia atrás ¿vale? no hacia abajo ¿vale? sino hacia atrás y la coronilla como si un hilo tirase hacia arriba de mí creciendo y aquí vamos a decir que no como un tic-tac diciendo que no la nariz se desplaza máximo un centímetro a cada lado y voy haciendo un movimiento repetitivo y siempre con la intención de crecer vamos a ir aflojando la zona cervical y le stress ros el 勝 e yo y lo le Bien, relaja, detenemos el movimiento y ahora cambiamos diciendo que sí, la misma intención, movimiento repetitivo y la nariz se desplaza un centímetro arriba y abajo como máximo. Gracias por ver el video. Bien, una vez que hemos terminado el desbloqueo de articulaciones, nuestra frecuencia mental habrá descendido y estaremos un poquito más en armonía con nuestro cuerpo. Desde la postura inicial, como ya hemos explicado en videos anteriores, vamos a relajarnos ahí y vamos a dejar que un sutil balanceo acompañe al movimiento, adelante y atrás, muy suave. Fijaos que es un movimiento muy sutil, no os forcéis, recordad, ya lo he explicado en otras ocasiones. Simplemente como si estuviésemos en la cubierta de un barco y un sutil balanceo nos acunase hacia adelante y atrás. Bien. 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 Tranquilamente, en esta postura hemos ido balanceando. Vamos a detener lentamente el balanceo y vamos a iniciar un equilibrado de izquierda a derecha. Bien. 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 Y vamos cambiando el peso tranquilamente de un lado a otro. En casa cerrar los ojos y observar cómo va cambiando el peso de izquierda a derecha. Gracias. Bien, desde este balanceo, tranquilamente, vamos a trabajar la ancha, ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Vamos a trabajar el movimiento desde la plena consciencia, recordar el cambio de peso, la cintura, el vientre, los hombros, las muñecas, las manos, ser conscientes de todo el cuerpo, no se mueve. Vamos a observar si hay alguna tensión en el movimiento. Vamos a hacer que trabajen los hemisferios del cerebro. El lado derecho de nuestro cerebro controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo y viceversa. Vamos a intentar que el movimiento sea continuo, fluido, que no se quede una mano parada mientras que la otra va realizando el movimiento. Son muchos factores a tener en cuenta para hacer el movimiento de manera correcta. Una vez que hemos familiarizado el cuerpo con este movimiento. Vamos a plantear que haga un movimiento de la espada. Cambiamos invirtiéndolo en sentido contrario. Voy trabajando ahora en sentido contrario al que estaba realizando. De manera que invierto la orden que mandaba mi cabeza a mis manos. Con la misma idea. Sentir el cambio de peso. Como trabaja la cintura. La columna, los hombros, los codos, las muñecas, las manos. Cuidado de no tensar los hombros. Hago mucho énfasis en esta parte. Ya que es una articulación que sufre mucho con el tiempo. Y ahora vamos a hacer tres vueltas hacia un lado. Y ahora vamos a hacer tres vueltas hacia un lado. Y tres vueltas hacia el otro. Intentando no cortar el movimiento. Sino frenarlo lentamente e invertirlo. Fusionando el movimiento con el otro. Y vuelvo a cambiar. Tres vueltas en sentido opuesto. Podéis hacerlo en espejo, desde casa. Cambia. Cambia al otro lado. Relajaos. Vamos a cambiar el ejercicio ahora. Voy a acercar un poquito a la cámara. Bien. Observar este movimiento ahora. Me centro en los brazos. La mano, si lo hacéis en espejo, vosotros la izquierda, yo en la derecha, va a hacer este movimiento por arriba. Imaginar que tenéis delante de vosotros un tocadiscos, pero un tocadiscos grande. Ponéis la mano encima, cambio el peso y voy siguiendo el giro del disco. Al alejarse la mano, el cuerpo va un poquito hacia delante y hacia la derecha. Un poquito alante y a la izquierda. Un poquito atrás. Y voy cambiando. Y lo hicieramos al revés. Relajar el hombro. Observar, si vais haciendo el movimiento, este ratito que hemos estado, si llevabais tensión, ya notaréis que se carga la articulación. Pero si llevabais el codo por debajo y vais aquí relajaditos, que es la manera correcta, el hombro no se tensa y no genera esa tensión, la cual es molesta. Me voy moviendo aquí muy despacito. Me voy moviendo aquí muy despacito. En clase alguna vez os lo he explicado, que pongáis una idea, que es como si tuvieseis una mesa de cristal y con la mano limpiáis por debajo el cristal. Con la otra limpiáis por arriba. Entonces vamos a hacer este movimiento. Es un movimiento muy similar a la chai que hemos hecho, solo que ahora las manos, en vez de trabajar el círculo aquí, en vertical, le voy a trabajar en horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, la mano hace este movimiento. Esta es más difícil que se tense puesto de la mano, si veis, va relajada a la altura del tantio. Y luego llega como muy arriba, fijaos, sale de aquí, y como muy arriba llega a la altura del esternón, no llega más arriba. ¿Por qué? Porque luego voy a tener esta mano sobre esta. Entonces, si subo mucho, se van a chocar las manos y no voy a poder hacer el movimiento. Entonces, trabajamos bajo. Bien, relaja. Vamos a observar este movimiento, fijaos, la derecha en este sentido, vosotros la izquierda, ¿vale? Y la otra mano, fijaos, va en el mismo sentido, ¿vale? Si hiciésemos las dos manos a la vez, haríamos esto. Bien, pero la dificultad radica en que nuestra cabeza ha de mandar una orden diferente, a esta mano y a esta. En esta ocasión, en la misma orden, va una frente a la otra y se va moviendo en círculos en la misma dirección, ¿verdad? Bien, vamos a intentar que las manos se crucen y se descrucen, ¿de acuerdo? Para ello, la mano de arriba, hacia adentro, y la mano de abajo, de dentro, hacia afuera. Pero fijaos, cuando ésta viene, ésta comienza a salir. Cuando ésta se aleja, ésta se aleja para atrás. Cuando ésta viene al cuerpo, ésta se aleja. Ahora me voy a centrar solo y exclusivamente en este movimiento, me voy a olvidar del chance de muñeca, ¿vale? Ahora no voy a buscar el chance de muñeca, simplemente voy a observar y voy a tratar de que mi cabeza coordine correctamente el movimiento de los brazos, ¿vale? Una por arriba, la otra por abajo. Una viene y la otra se aleja. Una viene y la otra se aleja. Y siempre hay un movimiento igual que el lanchai, que estábamos aquí, ¿verdad? Ahora, fijaos que las manos no se detienen, pues aquí hay el mismo movimiento, no se detienen las manos, ¿vale? Siempre hay un movimiento. Es decir, ahora las palmas de las manos, para simplificar y que cojáis el movimiento, la vamos a mantener aquí. Es como si sujetásemos una esfera. Pero es una esfera que cuando una mano se aleja, la otra la trae, como un óvalo que vamos girando y vamos aquí. Tranquilamente. Cuando una sale, la otra entra. Bien, ya tenéis una práctica para trabajar ahora durante esta semana. Nos vemos la semana que viene. Fuerte abrazo para todos.